Hola mi gente hermosa, bienvenidos nuevamente a esta su cocina de Puebla a tu mesa. Como ya empiezan los fríos, ya entraron los frentes, ya empiezan a venir los frentes fríos, como ahorita que vamos a pasar en el frentes frío número uno y todo eso, pues como que ya se ha tocado con caldo, así que nos hagan entrar en caldo. ¿Por qué no hacerlo de una forma tan sabrosa? Bueno, vamos a preparar hoy unos frijoles charos. Para nuestros frijoles charos nuestros ingredientes son un kilo de frijol, del vallo, del peruano, flor de mayo, yo por ejemplo en este caso voy a ocupar flor de mayo, así lo voy a ocupar, ya cocido, un kilo de frijoles ya cocido, lo pueden cocer como ustedes quieran, en olla express, en olla normal, los ingredientes que ustedes le pongan, si le ponen cebolla, le ponen ajo, con lo que ustedes quieran ponerle, así los van a cocer. Vamos a necesitar chorizo o longaniza, pero más que nada si estos llevan chorizo, pero yo no lo pude conseguir, longaniza o chorizo así cortado en rodajas, salchicha igual, yo le voy a poner cinco salchichas cortadas también en rodajas, vamos a ponerle chicharrón, así también de este tamaño, lo vamos a cortar así, o del tamaño que ustedes quieran mi gente, el caso es que a ustedes les guste, y de esta longaniza voy a ocupar medio cuarto, un cuarto de longaniza y de estas cinco salchichas y de esta medio cuarto de tocino cortadito así en cubitos, chile cuaresmeño van a cortarlo ya sea en cuadritos o a mí me gusta echarlo así en rodajas, van a ocupar cebolla, la pueden echar en cuadritos, picadita, pero yo la he hecho así en rodajitas y he hecho poca, le pueden echar la cebolla y la cantidad que ustedes quieran, unas ramitas de cilantro que también lo pueden echar ya sea picado o lo pueden echar como yo lo voy a echar en rama, y ya saben que para mí no puede faltar mi sazonado, lo que vamos a echar primero ahorita va a ser nuestra longaniza o chorizo, lo que ustedes vayan a ocupar mi gente, le vamos a agregar poquito aceite, pero como ya saben que yo ya tengo mi cazuela, desde más antes van a echarlo en su casero, la cazuela o ya lo que ustedes quieran, vamos primero a freír nuestra longaniza para que quede bien fritita, bueno mi gente ya que vean como está nuestra chorizo, vamos a echar nuestro tocino para que se empiece a freír igual, que quede doradito para poder ser, ya que nuestro tocino esté igual doradito vamos a agregar nuestros demás ingredientes, pero conforme vayamos viendo que se puede ser con más rapidez, gente aquí ya vamos a echar esto, nuestra salchicha, nuestra cebolla y nuestro chile ya lo vamos a echar, ¿por qué? porque casi se cuecen al mismo tiempo las frescosas, y como las cebollas no las vamos a freír, y si no las vamos como a zancochar para que se llene con todo esto, todos nuestros ingredientes, ahorita que esto ya esté un poquito zancochado, ya vamos a agregar nuestros frijoles, miren mi gente como ya está nuestra cebolla blandita, nuestros chile también ya cambiaron de color, vamos a echar nuestros frijoles, pero en tal caso que lleguemos a necesitar agua, más agua, más líquida, por ejemplo ahorita mis frijoles están espesos, voy a echarles más agua, y voy a revolver todo esto, cuando esto empiece a hervir, le voy a agregar mi chicharrón, pero ya que esto empiece a hervir mi gente, vamos a agregarle más agua ahorita, vamos, obvio que ya están bien de sal, porque ya los cozo con sal, no sé ustedes como los cozan sus frijoles, pero pues yo los cozo con sal, y entonces le voy a echar más agua, y voy a probar su sabor mi gente, para que vea yo, si le agrego más sal, pero le voy a agregar mi sazonador, esto es opcional si le quieren agregar el sazonador, porque pues luego mi gente, hay gente que se enoja y me dice que eso no lo lleva, pero esto es opcional, a mí me gusta hacerlo así, pero es al gusto de cada quien, como a nosotros nos gusta preparar nuestra comida, voy a agregarle un poquito más de agua, voy a dejar que esto se empiece a mezclar, y vamos a probar el sazonador, mi gente no se les olvide suscribirse al canal, no les cuesta nada, es gratis, también que si les gusta mi contenido, me regalen un dedito arriba, para que youtube me siga recomendando, al igual que pues si, quieren mis videos nuevos, conforme van saliendo, pues le piquen a la campanita, para que youtube les notifique, cuando un video nuevo salga, por favor mi gente, siganme apoyando, y a toda la gente que me ha apoyado, que Dios me lo bendiga, y les agradezco mucho, bueno vamos a esperar, esto que se mezcle bien, y que empiece a, a deshacerse el sazonador, y vamos a probar, y le vamos a poner también nuestro cilantro, ya les dije, el cilantro lo pueden poner picadito, como ustedes quieran mi gente, como ustedes se sientan bien, preparar su comida, que digan, esta comida me quedó deliciosa, así es como la van a hacer, solo que lleven los ingredientes, yo ya lo he hecho, y este vamos a dejar que hierva, perfectamente bien, se mezcle todo, y ya está, vamos a probarlo, está bueno, de sal, porque yo ya lo veo agregado, pero le vamos a agregar, hasta nuestro chicharrón, el tanto que ustedes quieran mi gente, eso es, para nosotros, para nuestra familia, y que nos guste, como quede nuestro guiso, para que podamos compartirlo, con lo nuestro, vamos a dejarlo, unos minutitos más, para que el chicharrón se remoje, y ahora vamos a hacer eso, bueno mi gente, ya que está nuestro, chicharrón ya listo, y todo, miren aquí vamos a hacer nuestros chicharrón, esto, oh yeah, vamos a hacer nuestros chicharrón, esto va a quedar, ahorita que estemos en tiempo de frío, que ya vamos a entrar los frentes fríos, y más dice que va a estar, pero cañón mi gente, esto es lo que nos va, vas a ver a gloria, a mi gente, miren lo que está, nuestros frijoles, charros, suscríbete al canal, bueno pues, esto lo podemos acompañar ahorita, pues no sé, con una carnita, que hagamos, y pues queremos algo caldosito, primero, o hasta en una fiesta mi gente, porque recuerden que, pues a veces, si se ven también en algunos lugares, en algunas fiestas, tenemos los frijoles charros, y pues esto es una delicia, lo vamos a probar ahorita, pero vamos a dejar, que esto, un poquito se fríe, porque luego me ando quemando la boca mi gente, les vuelvo a recordar, ahora sí, suscríbanse mi gente, regálenme un dedito arriba, si les gusta mi contenido, pues píquenle a la campanita, para que YouTube les notifique, cada vez que yo subo algún video, si ustedes quieren alguna comida, que yo les haga, también en los comentarios, déjenme la comida, o mándenlo al correo del canal, para que yo pueda yo, hacer la comida que ustedes quieran, pero no hay problema, las comidas que me han pedido, poco a poco las voy a sacar, y ahorita vamos a probar nuestro, mi paleta, mmm, 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 mi gente, quedó, pero perfecto, porque como le echamos los chilitos en rodajas, le quedaron el picor ese del chile tan rico, que de veras mi gente, esto les va a gustar, es otra forma de que comamos nuestros frijolitos, si nos guste, mmm, mmm, sabe muy rico mi gente, no es tan caro, porque no hay que echarle tanto, así como le eché estuvo perfecto, ojalá y les haya gustado mi receta, nos vemos en un nuevo, nuevo video, que Dios me lo tendría, y voy a seguir disfrutando, ahorita en este tiempo de frío, en este colito, bye, ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!